Escuchen este corrido, que alegre vengo a cantar Para Durango, Durango, esta mi tierra natal Y esos hermosos lugares donde yo voy a pasear Está el Cerro del Calvario, y el Cerro de los Remedios El Teleférico une a estos dos grandes amantes Y por dolores del río, están las fuentes danzantes Ay, qué bonito es tu evito, también el puente baluarte Sin olvidar sus quebradas, sus ríos y sus paisajes Plaza de armas tan hermosa, su catedral majestuosa Un túnel de minería, esa es mi tierra querida Sus mujeres son hermosas y lindas de corazón Y sus hombres muy valientes, piden palabra de honor Y en todos sus municipios, te reciben con amor Durango es tierra del cine, y es tierra del buen mezcal Ese cerro del mercado, es un enorme guardián Victoria y Francisco Villa, siempre en la historia estarán Calle 20 de noviembre, correo en constitución También el parque Guadiana, lo llevo en el corazón Viva Durango señores, con su plaza fundadores Yo me despido cantando, y soy del mero Durango ¡Gracias!